Nueva jornada de paros en Venezuela convocada por Juan Guaidó. El presidente encargado ha diseñado un plan escalonado por sectores, antes de la convocatoria de una huelga general. Pero la nación sufre la peor crisis económica de su historia y muchos como Richard Hernández, vendedor de sandías, dependen de su trabajo para poder sacar a su familia adelante. Si yo no llevo el sustento para mis hijos, mis hijos no comen. Mis hijos no están en la universidad si yo no trabajo aquí. Si al gobierno o cualquiera me manteniera mi familia sería otra cosa. Yo estuviera por allá en la manifestación echándole piel. Guaidó espera que los paros se extiendan por todo el país para aumentar la presión sobre Maduro. El presidente encargado prepara nuevas movilizaciones para este fin de semana. Pero algunos, como este empleado público, José Ríos, no pueden esperar para salir a la calle. No tengo miedo, por eso digo basta del miedo. Le pido a los empleados públicos que nos sumemos a esto. No es momento del miedo, hay que salir a la calle. Lo que tengamos que perder, ¿qué voy a perder? 18.000 bolívares en mi sueldo, ¿para qué me sirve eso? Con eso no hago absolutamente nada, nada. Entre los seguidores de Maduro ha calado la idea que el jueves expuso el presidente. Acusaba a la oposición de provocar una guerra civil. Por eso confían en que Maduro acabe pronto con las protestas. Este problema que hay en la calle, bueno, habrá que solucionarlo. Maduro tiene que ponerse la pila con este carajo, imagínate tú. Eso no arregla un país, pues ahí se arregla trabajando, trabajando y echando para adelante. Nicolás Maduro ha llamado a sus seguidores a participar este fin de semana en grandes jornadas de diálogo interno, con el objetivo de preparar un plan para cambiar y rectificar la revolución bolivariana en lo que sea necesario.